sean todos bienvenidos a la página chicos este servidor gms snipes como todos me conocen y si no me conoces suscríbete a la página y prende la campanita de notificaciones no te vas a perder de nada malo solamente cosas buenas y no te suscribes así que ya tú sabes vieron el título chicos la segunda parte está aquí la aterradora grabación de eric continúa así que vamos a ver qué tal esta segunda parte chicos si llegamos a los 30 likes en este vídeo les traemos la tercera parte de esta historia de eric así que ya ustedes saben vídeos de terror algo que les comenzó a gustar a ustedes y que a mí todavía me aterra loco me acuerdo de muchas cosas que vi en los dos últimos vídeos de terror que he visto este es el tercero está de noche acá porque grabé todas las otras de esto a todas las otras reacciones más tarde y ahora está de noche no tengo nadie en la casa no sé por qué diablos lo estoy haciendo pero parece que por los views y porque a ustedes les gusta así que vamos al flow hace unos días te compartí el escalofriante grabación de eric un joven dedicado a la urbex donde actualmente vive algo aterrador no en uno de los lugares que frecuentemente pero que el sonido el de todo lo está viviendo en su propio hogar espero que el sonido esté bien ok sí me recuerdo eso cada madrugada pareciera ser más intensa los fenómenos sobrenaturales afloran e irremediablemente el descanso en aquella casa se vuelve nulo luego de constantes ruidos voces que parecieran hablarle al oído deberían de estar allá en la esquina estaban acomodadas o aterradoras entidades no se echan desde la oscuridad si me recuerdo esto bien aterrador loco es que si un desconoces el caso abajo en la descripción esos sonidos que él pone el jodido video eso son lo que eso es lo que te agarra de eso es totalmente atemorizante y eric está seguro que algo algo desconocido está más cerca de él es que desde ahí empiezan los ruidos ajá vas a subir esta vez desperté por los ruidos que empezaron de acá arriba aparentemente y como lo comentábamos en la primera parte una historia turbia en la casa y quizá un extraño ruido ustedes creen que él suba esta vez al ático ustedes creen que él suba esta vez al ático esa es mi pregunta el ritual que se salió de control y que fue llevado a cabo en un cementerio fueron los factores que desencadenaron que justo en la casa que recientemente adquirió eric se manifiesta en distintos eventos paranormales esta chica pues llevó velas y sus menjurjes ya saben luego de haber recorrido prácticamente cada rincón de la casa parecía que aquella extraña entidad se resguardaba justo en aquel abrumador ático y es que al momento de no sé si subir porque no no es cualquier cosa y él le está dando la espalda loco es que desde ahí empiezan los ruidos no dan de cuenta yo me desperté por los ruidos que empezaron de acá arriba y de ahí pues empecé a escuchar cada vez más y más esa es la vecina loco esa es la vecina que tú le caíste bien le caíste bien a la vecina la vecina quiere saber qué pedo contigo con cada paso que daba con cada movimiento se alcanzaba a percibir esa extraña sensación de que algo pudiera parecer de la nada pero vete para el carajo pero pues claro pues claro este tigre está en medio de la oscuridad y loco mira con una crucecita aquí que cuando viene a ver esa vaina se vira de abajo para arriba y de arriba para abajo tan oscuro está eso loco que tú comienzas a imaginarte cosas loco préndete par de vela loco préndete par de vela ahí prende esa vaina en fuego quema la casa vete para el carajo porque si tú te estás asustado loco para que la compraste vete de ahí cuando viene a vela hizo este vídeo estos vídeos para agarrar un poquito de dinerito y para irse de esa casa loco porque yo haría lo mismo papá yo agarro esa crucecita mira y le prendo en fuego ahí el palito de arriba quemado feo creo que así se ve mejor voy a bajar una última vez pero allá ni de loco me voy a volver a acercar ajá ya él fue varias ya él fue y revisó todo allá atrás no creo que eso está tan oscuro wey y no tengo el abrigo para cubrirme esta vez de hecho creo que aquí ya se alcanza a ver la luz también pensé que pudiese ser de allá afuera pero no es que como les digo se escuchaba que alguien se había metido escuchaba que alguien se había metido este es el escalón que les digo que truena a ver suena a ver suena algunos entre la audiencia alertaban a Eric de que es muy probable que algo extraño algo escalofriante alguna pertenencia quizá de la que era dueña de esta casa se encuentra resguardada en aquel ático y que de cierta manera conserve la energía maligna que se encuentra acechándolo durante las madrugadas tú cre y es que allá arriba no he subido nunca les digo que ahí están las cosas de la señora que antes vivía aquí les digo que yo hablé con el abogado al momento de que compré esta casa no es rentada es comprada y me dijo que por la casa no hay problema que lo de allá arriba era de la señora pero me dijo que lo puedo tirar no hay problema nada más que como yo no he usado esa parte no la necesito por eso no he subido como pueden ver pues la casa si está algo grande para nada más yo y pues los que son muy seguidores de mi canal dos preguntas espérate una creo primera porque te vas a mudar en una casa que todavía quedan cosas de la persona que vivía ahí no sé qué pedo pero yo no me mudaría a una casa no que tenga cosas que le pertenecían a alguien específicamente que se haya muerto tiene familiares que la vayan a tirar ellos no otra cómo vas a comprar una casa sin verla porque es tú tienes que saber no cómo está la casa antes de tu comprarla si tú sabes que hay cosas de esa persona y cómo te vas a mudar y último cariño está de noche no tienes que subir allá arriba ahora loco no tienes que subir allá arriba vete para tu camita o vete para el vecino vete para un amigo duerme allá loco pero no vayas a molestar el ático que tengo un perro pequeño no necesito ese espacio grandísimo que es todo hasta allá hasta por allá nunca he subido tengo aquí como viviendo como tres semanas y miren ya empezamos con problemas de verdad que entre esto y en que he estado soñando pues feo pero de repente que empieza a soñar cosas bastante raras me estoy cagando loco porque cada vez que él mira la cámara yo creo que va a haber algo ahí y pone el sonido aquí el mundo este el que edita el video pone el sonido y desafortunadamente no hay nadie no sé al lado mío que me despierte pues yo pues estoy solo en la casa coño una relación con mi papá y mamá ya falleció y yo no tengo primos tíos nada entonces pues sí sí hace que uno se acostumbre a estar solo es difícil subir con una mano se me vaya a caer el celular ay Dios tu sabes lo que más me da cosa que no tiene ni una ni una linterna tiene este muchacho en la mano Dios mío detengamos la escena y es que en un par de segundos atrás algo llamó demasiado la atención de la audiencia justo al fondo del ático del lado izquierdo mencionaron haber visto un extraño rostro pálido que lo observaba desde la oscuridad es que pa'l carajo es que pa'l carajo bueno ahí saben muchas cosas en realidad eh es que pa'l carajo osea lo que parece una máscara loco ni un agente tipo alien por lo menos porque coñazo y el sonido que le tiene al video para el colmo loco obvio me voy a cagar eh wow lo pasa tres veces para que te des cuenta eh wow lo pasa tres veces para que te des cuenta eh quizá no perdés tu muy alto pero si ya estoy algo mmm vieron todavía sigue ahí la cara loco eso tiene que ser una máscara o algo saben que me da miedo pensar que así como en las películas que vayan a ver en las cajas yo escuché algo en el background raras que no se hagan que traiga algo aquí no no ya no voy a subir quizá no lo escuchaste yo si pero en un momento donde nuevamente una inquietante voz parecía invitarlo a subir yo sube saben que me da miedo pensar que así como en las películas que vayan a ver en las cajas sube no yo me voy pa'l carajo que así como en las películas que vayan a ver en las cajas si este es un ghost bien atrevido eh bien coqueto bien coqueta porque ahorita le dijo voltea dice baja ahorita dijo sube y ahora otra vez le dice sube aquí tengo la cama wey jajaja que era tu rostro eso no se nunca se movió de ahí eh yo creo que eso era como una máscara o algo ahí se escuchó un dejo lo escucharon y ya no estoy ni siquiera tocando la de esta y trono como si le hubieran tratado de subir bueno yo escuché algo en el ático no? esa esta fijada eh osea no la puedes mover con absolutamente nada eso que ese ático siempre esta abierto pero tu estas loco donde vive este donde vive este muchacho? y de hecho aquí antes había una puerta de madera oh ok ok pero me dijo el abogado que la quitaron porque? porque la señora pasaba mucho tiempo acá arriba entonces se le se le bueno le incomodaba tener que estar quítela y quítela para bajar sus cosas o subirlas lo que eric comentó hace un momento es un punto clave en la escalofriante historia ya pero claro empezamos al vivir de arriba eh que quizá justo en aquel ático la que fue dueña de la casa pudo haber llevado a cabo por lo menos extraños rituales al permanecer demasiado tiempo allá arriba un sitio oculto de la mirada de familiares y amigos que pudo ser el mejor lugar para resguardar o llevar a cabo algo escalofriante algo que eric irremediablemente tendrá que soportar mientras se encuentre viviendo ahí o incluso en el peor de los casos lleve consigo a donde quiera que vaya tu lo que no tienes corazón eh para tu hacer un video de esta calaña loco y es poner los ruidos que tu pones en estos videos porque tu sabes lo que tu estas haciendo conmigo tu sabes lo que tu estas haciendo con la gente las cosas son subirlas se siguen escuchando ruidos nada mas que ya no les estoy prestando atención no puedo evitar estar volteando por acá osea esta casa yo creo que si esconde muchas cosas muchas cosas pero si la cosa sigue así no ya ni siquiera me siento a gusto viviendo aquí papá oye de que que ahora como va así como tal la cosa así no eh me muda loco y esto nada mas la primera noche no que escucho esto pero si que me atrevo a bajar y eso porque les digo escuché y si estaba 100% seguro que alguien se había metido a mi casa y se escuchaban voces allá abajo nada mas que me extraño porque parecían voces de mujer como de un niño, niña perdón o algo asi y habia leido que cuando se escuchan ese tipo de voces no son niños son que? demonios o brujas o algo asi no me acuerdo quien ustedes en los comentarios lo habian puesto y de hecho me estoy bueno me anima a grabar esto nervio es mio es mio, dios mio algo se escucho yo no quiero estar allá uy coño grabar esto? nervio es mio es mio, dios mio algo se escucho durante la grabación quizá pudiste percibir mas sonidos o extrañas siluetas por la casa asi es que te pido en la manera de lo posible en la seccion de comentarios me hagas saber el minuto exacto de estos fenomenos para tener mas pistas del caso y por supuesto me hagas llegar tu hipotesis de lo que pienses que pudiera estar sucediendo en casa de Eric bueno yo lo que este pasando en la casa de Eric no me importa eh yo digo que quema a casa y se vaya pal carajo sígueme en facebook arroba el mundo de cabeza ahora yo digo en la descripcion de este video te dejaré un enlace directo esto es el mundo de cabeza si ustedes quieren ver este video chicos yo les voy a dejar el link aqui abajo en la descripcion pero si tengo algo que decir yo digo que se vaya a un hotel se vaya a un hotel o a otro lugar y si siguen pasando cosas a el le hicieron una un voodoo voodoo eh le hicieron una brujeria o algo que hizo que un ser maligno o lo que sea lo persiga a su casa eso es lo que yo pienso o no se si fue planeado el video ustedes diganmelo abajo en los comentarios lo voy a estar leyendo porque veo que les gusta este tipo de contenido por eso se lo sigo trayendo pero ya seria hasta la proxima chicos gracias al mundo de el mundo de cabeza por dejame hacerle estas reacciones a sus videos obviamente que ni sabe cuando viene a ver que yo lo estoy haciendo videos pero anyways si les gusta de esos suculentos like si quieren mas llevemos este video a 30 likes muchachos y ya seria hasta la proxima se me cuida mucho y que mi Dios me los bendiga peace out